... Pero con la pandemia, con la incertidumbre de que no se sabe cuánto tiempo va a tardar... ...por ejemplo, nosotros hay un debate con la figura de Colón, que es una estatua icónica en nuestra ciudad... ...que define el skyline, que responde a una historia de siglos atrás, o sea, no es del presente... ...sino que es de siglos atrás. Entonces, estamos haciendo un trabajo de memoria democrática, donde queremos contar con las voces de expertos... ...con las voces también de entidades sociales y ver cómo re-explicamos ese conjunto escultórico. Yo creo que es delicado, porque sí que creo que las instituciones tenemos que esforzarnos en ser garantistas... ...de que no hay que borrar la historia, no se trata de borrar la diversidad... ...no se trata en un sentido ni en el contrario, sea cual sea la opinión que sea mayoritaria en ese momento... ...y el arte muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos obras de Gaudí que se han financiado... ...por familias que también se habían enriquecido en la época colonial o con el esclavismo. ...pero eso no quiere decir que vayamos a borrar las obras de Gaudí. ¡No se toca! ¡No se toca! ¡Esta historia no se toca! ...y a ese español se defundaba y se lo recuperaba. Y luego están a los títulos de residencia. ...porque estoy defendiendo la historia de España, que en todo el mundo la están mancillando. ¡Barcelona antifascista! ¡Barcelona antifascista! La relación social entre estas memorias y el espacio público en España es compleja... ...y es mucho más compleja que en otros países... ...no solo la memoria contemporánea de la guerra civil, sino también la memoria colonial... ...con Guinea, con la conquista de América, con el descubrimiento... ...con el símbolo principal de este descubrimiento, que no es una estatua sino que es una fecha... ...que es el 12 de octubre, día de la hispaniedad. O sea, hay una relación compleja de toda la sociedad... ...de los espectros políticos, de los grupos políticos, de los partidos políticos con estas fechas... ...muchos a favor por un nacionalismo superacérrimo y muchos en contra. Esto tiene que quedar muy claro y esto tiene mucho en relación a la historia propia del país. Hay actores de la producción muy preocupados por dónde va a llegar el reino de la ignorancia... ...y el reino de lo políticamente correcto. Es decir, de no decir las cosas como son... ...sino las cosas que conviene decir para que a uno no le tilten de una determinada manera. No, las cosas son como son. Ha habido muchas investigaciones históricas sobre determinadas circunstancias... ...y hay que comprender el pasado, no enjuiciarlo, sobre todo comprenderlo en su contexto histórico.